Gracias por continuar con nosotros y en este momento le doy la bienvenida en el estudio de CIPSE Noticias más temprano al neurólogo Jorge Salazar, quien nos va a platicar de las manifestaciones en el sistema nervioso ante el dengue. Ay, doctor, este tema, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Nancy, gracias por la invitación a ti, a todo el equipo y a tu público allá en casa. Gracias, gracias a usted. Entonces, platíquenos sobre esto que, híjole, cómo nos preocupa el dengue y más en estos momentos que de pronto empezamos a ver muchísimos casos a nuestro alrededor. Sí hay que recordar que cuando se produce una enfermedad es el resultado de que se rompe el equilibrio, ¿verdad?, entre diferentes factores. A veces pensamos que solamente depende de la persona o del huésped, como le llamamos, pero en realidad la salud o la enfermedad responden a un equilibrio que hay. Entre el medio ambiente, ¿verdad?, la persona, que es el huésped, y en este caso sería el virus, que es el agente que va a producir la enfermedad. Hay que recordar que el dengue es una enfermedad que va a ser producida por un virus, que es el virus del dengue. Hay varios tipos o serotipos de dengue, por lo menos hay cuatro serotipos del virus, ¿verdad?, que van del uno al cuatro. Los que pueden producir manifestaciones neurológicas habitualmente son los serotipos dos y tres, y se van a transmitir principalmente en nuestro medio, pues, por vectores, ¿verdad?, en este caso los mosquitos. En el mundo hay un montón de tipos de mosquitos, un montón de especies, pero las que afectan al ser humano son aproximadamente 40, y en nuestro medio, pues, el género que más se relaciona con la transmisión de este virus es el virus del Aedes. Entonces, ¿qué sucede?, que cuando se cumplen ciertos requisitos prolifera la producción del mosco, es decir, el medio ambiente, lo que es el clima, las lluvias, los cacharros, la capacidad del huésped de la persona, es decir, su estado de salud previo, si es diabético, si es hipertenso, si tiene obesidad, si es un niño, si es un adulto, es decir, si tiene un sistema inmunológico deficiente y si prolifera mucho el mosco en nuestro medio ambiente, pues, estos elementos se pueden conjuntar y pueden dar lugar a la aparición, pues, de la enfermedad, en este caso, pues, del dengue, ¿no?, proliferan los mosquitos, ¿verdad?, se viene el piquete del huésped, o sea, del paciente y se produce la enfermedad. Y esta enfermedad se caracteriza, pues, por la presencia de fiebre, se caracteriza por la presencia de mucho dolor de cabeza, hay una fase que se llama fase febril, que se inicia más o menos entre el tercer y cuarto día o hasta las dos semanas posteriores al piquete, que es la que todos, pues, vamos a decir, presentan y la que nos permite hacer un diagnóstico inicial con base a las manifestaciones clínicas, luego viene una fase crítica, ¿verdad?, que dura aproximadamente uno o dos días, que es cuando el paciente puede realmente ponerse grave, que es cuando pueden aparecer, por ejemplo, datos de edema, de hinchazón en los pies, puede haber dolor abdominal, puede haber problemas pulmonares o hemorragias en algunos casos, la fase crítica no se presenta en todos los pacientes, habitualmente es muy importante en los pacientes graves, y ya luego viene la etapa de recuperación, que dura dos o tres días. El punto aquí es que generalmente pensamos que el dengue es una enfermedad que nos va a dar, pues, un cuadro gripal, ¿verdad?, o un cuadro de dolor de cabeza, de dolor de huesos, de músculos y fiebre, pero existen manifestaciones neurológicas. El virus del dengue, a través de diversos estudios, se ha visto que también puede afectar el sistema nervioso, y pueden haber manifestaciones de esta afectación, concretamente el dato más frecuente son los dolores de cabeza, ¿verdad?, los dolores de cabeza que se presentan en estos pacientes, suelen ser dolores de cabeza muy intensos, que abarcan la región frontal, es decir, la frente, o detrás de los ojos, lo que se le llama un dolor retroocular, pulzante, o pulsátil, muy intenso, esa es una de las principales manifestaciones que vemos en estos pacientes, pero también pueden haber otras complicaciones muy graves, que afortunadamente se presentan en una minoría de casos, pero sí los hemos visto. ¿Como cuáles? En otros momentos hay una neuropatía que se llama síndrome de Guillain-Barré, que es una enfermedad que se caracteriza por una debilidad muscular progresiva, en pocos días el paciente va perdiendo la fuerza de los pies, de los brazos, quedando incluso confinado a cama y no pudiendo caminar, y esta complicación se puede presentar en estos pacientes, afortunadamente es muy rara, pero existe, y si se detecta a tiempo, nosotros podemos ofrecerle un tratamiento para que mejore ese paciente, como por ejemplo la aplicación de inmunoglobulina, es un suerito que se les aplica, cuando se detecta a tiempo puede limitar el avance de estas complicaciones, también están las encefalitis, las meningitis, que pueden presentarse en algunos pacientes, y que de hecho cuando un paciente tiene dengue y empieza a presentar manifestaciones que tienen que ver con la mente, es decir, el paciente se torna confuso, tiene un sueño excesivo, o ya no puede despertar, o empieza a tener un cuadro confusional, pues esto nos puede estar hablando que se está complicando ese dengue, hablamos de un dengue ya con complicaciones neurológicas, porque puede estar presentando pues esta complicación, como una encefalitis, que afortunadamente es muy poco frecuente. Ok, sabemos que el periodo de incubación es de 5 a 7 días, y luego se presentan estos síntomas que nos acaba de mencionar, una vez que ya, Dios guarda la hora, nos empezamos a sentir mal y todo, ¿cuál es la recomendación número uno por parte de ustedes como expertos? Yo creo que ante la duda, ¿verdad?, hay que acudir con su médico. Inmediatamente. Así es, afortunadamente en Yucatán tenemos acceso a los servicios de salud, tanto públicos como privados, y hay que acudir porque también pueden haber, tampoco hay que caer en pánico, ¿verdad?, hay otras enfermedades que pueden similiar un cuadro de dengue, pero sí remarcar la importancia de que esto es tarea de todos, ¿no?, es decir, estas campañas de descacharrización, ¿no?, es muy importante pues no dejar todos estos recipientes en las casas, ¿no? Ser responsables, doctor. Ser responsables porque pues definitivamente lo que yo hago no solo afecta a mi familia o a mí, sino afecta también a mis vecinos, ¿no? A todos como sociedad. Doctor, ¿qué tan cierto es que cuando llega a picarte una segunda vez un mosquito portador del dengue, es más peligroso? Sí, lo que sucede es que hay varios serotipos, como te mencionaba, es decir, hay virus que son capaces de desencadenar una respuesta inmunológica diferente, por eso se diferencian en estos tipos o variedades, entonces se ha visto que por ejemplo el dengue grave o el hemorrágico se presenta un poco con más frecuencia en aquellos que tienen una segunda infección por un serotipo diferente, pero hay que recordar que no solamente interviene en la gravedad de la enfermedad el serotipo, sino también las características de la persona, es decir, una persona que tiene un sistema inmune inmaduro, como pudiera ser un niño o un adolescente, o tiene un sistema inmunológico que ya no es tan eficiente, el sistema inmunológico es nuestro sistema de defensas, que tenemos en la sangre y en todo el organismo, cuando nos invade un microorganismo como este virus, es la primera defensa que tenemos ante él. Bueno, pues esta respuesta puede ser deficiente en algunos pacientes, ¿por qué? Producto de la edad, producto de la inmadurez o producto de alguna enfermedad previa, por ejemplo, la gente que tiene una obesidad, la gente que pueda tener diabetes o que pueda tener hipertensión, pues lo vimos en el caso del coronavirus, tienen un sistema inmunológico mucho menos potente, mucho menos eficaz, para combatir la infección, entonces son más vulnerables, entonces yo creo que lo principal aquí es la prevención, y la detección oportuna de los casos, yo creo que ante la sospecha de que se pueda tener un dengue, o sea, un paciente que tiene un dolor de cabeza muy intenso, que es una de las principales manifestaciones, dolor retrocular, es decir, detrás de los ojos, que se acompañe de fiebre, que pueda tener alguna erupción en la piel, dolor articular en las articulaciones, o en los músculos, pues hay que acudir a consultar. Inmediatamente hay que buscar atención médica, pues doctor, muchísimas gracias, como siempre es un placer recibirlo aquí en el estudio, y lo esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias, Nancy. ¿Con dónde lo podemos encontrar? La próxima semana en la clínica Pensiones, ahí nos pueden encontrar, en el consultorio 101. Muchísimas gracias. En este momento nos vamos con mi compañera Fátima, que tiene más información. Adelante.